La Paz La Paz La Paz Le pregunto? Si, Nico, pregúntale, otra no nos va a quedar Y bueno, vamos a ver Hola Que tal maestro Si, que tal querido Disculpe señor Yo soy El Parrillero Que tal, como le va? Me faltó el ayudante, me podría ayudar usted? Y usted sabe mi Cayet Si, yo se que es el Cayet Pero Un Vino Si Levantame Bueno gente, me vino a relajar Acá la posada Montemolino, la piletita Pero bueno, me llamaron para laburar Necesitaban una persona en la parrilla Así que vamos a meterle alto Asado, pipi, molleja A Chinchu Todo, donde? Montemolino, pipi Santa Teresita Vamos, dale Vamos con el pechito Mira lo que es esto Papá, riquísimo, una delicia Lo salamos de un lado, del otro Y lo mandamos al asador Tenés que tener cuidado con los fiorritos Viste? Esto quema Como el mismísimo Lucifer, pipi Lo vamos enganchando a poquito Siempre del lado del huesito Así que vamos, pipi Metele que son pasteles Vamos con las achuras Agarramos la palita Empezamos a sacar carbón Corremos la leña Y empezamos a tirar abajo la parrilla Bien el carboncito Poné la mano arriba de la parrilla Más o menos 6-7 segundos Tiene que estar Aguantar 6-7 segundos Ahí está bien calentita Vamos con los riñoncitos Vamos, mirá lo que es esto, pipi Riquísimo Vamos a poner un poquito de acá Otros al lado Seguimos con los chinchus Los chinchus Los servimos un par de horas en leche Para que quede bien blandito Ahora vamos con los choris Y bueno, vamos con la morsi Vamos con la morsi Y ya tenemos las achuras listas Antes que nada, dejame mandarle un saludo A la gente de la distribuidora BL Que siempre acompaña mis recetas Siempre me está dando una mano Un abrazo grande Y vamos a ir salando los vacíos Mirá que pedazos de vacíos, pipi Mirá lo que es el cuerito este Siempre helado el cuero, acordate Siempre helado el cuero Los salamos bien Y los mandamos Escuchá como cruje Bueno gente, ya está toda la nerga en la parrilla Ahora que vamos a hacer Las verduritas El mix de verdura Estas verduritas Van con la carne Gratis Vas, te las llevas con la carne O sea, va como guarnición Tenemos papa Tenemos batata Cebolla Va Con un chorrito de aceite Y va a ir todo al hornito de barra Así que acordate ¿Querés comer de primera? Monte Molino Entre Río 380 Abierto todo el año Aparte en un lugar maravilloso Parece salir de un cuero Vamos 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 Gente, el asado está listo, eh Vamos Este pipi siempre desarmándome las clases Vuelva ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Saben qué lo dice eso? Queda Me tiene que son pasteles Gente, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranqui? ¿Buen provecho? ¿Y cómo está todo? Impecable. Bueno, ¿saben quién lo hizo? Yo. No, no, no te creo. Metele que son pasteles. No te crees. Sí, sí, sí. Bueno, gente, ahora que toda la gente está comiendo, los invito a suscribirse, denle like y nos estamos viendo la próxima receta. Vamos, metele que son pasteles. Escúchame, no, no, pero escúchame, el chori lo tenés cortado a mariposa, lo tenés marcado ya. Mariposa, sí, sí. Bueno, dale, vino de la casa no, carcasones de vino, ¿no? Acá en Montemolino, abierto todo el año, Pipi, abierto todo el año. ¡Vamos!